El macrocosmos y la microbiología se funden en la obra de un artista plástico que combina la pintura con la docencia en bioquímica y biología molecular. En nuestra sección Gente UMH, hoy les presentamos al profesor Luis Miguel Gutiérrez, un claro exponente de arte y ciencia. Así, nos despedimos hoy. Hasta la semana que viene. Hola, soy Luis Miguel Gutiérrez, profesor e investigador de la Universidad Miguel Hernández y, al mismo tiempo, tengo una afición, y es que soy artista plástico, soy pintor. En primer lugar, yo he pintado de toda la vida, desde que era pequeñito, porque mi padre pintaba, era pintor y entonces yo lo veía trabajar, así que yo tengo una formación derivada de la observación del trabajo de mi padre y de mi tío Petén. Yo creo que pinto con una técnica que podríamos llamar la agua abstracto orgánico, porque trabajo la textura de una manera orgánica, mezclo soluciones, manejo viscosidad, densidad, eso tiene mucho que ver con que soy científico. Es una vista de Alicante de Zalbaz. Existe una conexión muy, muy directa entre mi trabajo como profesor universitario e investigador científico y mi trabajo como creador artístico. Sin duda, algunas he pasado miles de horas en estos equipos de microscopía y yo tengo una idea muy certera de cómo está constituida la célula y cuáles son los elementos que uno debería de representar si necesita hacer una recreación artística. Aquí ocupa un tamaño así en un cuadro. El motivo está inspirado claramente con lo que surge de mí como científico, que necesita ser libre. La ciencia tiene un marco muy estricto. El arte no tiene normas y eso es lo que me agrada del arte. La exposición se titula Macro y microcosmos. Hay una historia que me surge de dentro. Yo necesito contaros esa historia, que es por qué soy científico, porque me he enamorado de lo que representa la vida, el universo. Incluso estoy enamorado de eso y lo tengo que sacar. Lo que hay aquí es un poco de mí mismo que se esparce por la sala y lo siento desde muy joven que el arte me permite una libertad absoluta. Eso es para mí, esta actividad como artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!